Quiere salvarte, porque el plan de Dios es salvarte, dice la palabra del Señor en Romano 5.8 Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió, Cristo murió por nosotros ¿Saben por qué? Porque dice también la palabra del Señor, que por nuestros pecados estábamos destituidos de la gloria de Dios, delito sea el Señor, pero es aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿Quién es ese cordero? Es Jesucristo de Nazaret, porque derramó su sangre por usted y por mí por usted que era pecadora, por mí que soy la pecadora, por la bendita sangre de Cristo nos ha dado vida, la sangre de Jesús, nos ha redimido, y ahora somos salvos por la gracia de Cristo, por la gracia de Cristo, somos salvos y bendito sea el Señor no es porque éramos grandes chuladas, no, no es porque bendito sea el Señor tuviéramos dinero, bendito sea el Señor, no es porque bendito sea el Señor viniéramos de una buena familia, no es porque tuviéramos buenos estudios, no fue por la gracia del Señor, porque dice la palabra del Señor que por la gracia somos salvos, por la gracia de Jesucristo con el dinero no podemos comprar la salvación, bendito sea el Señor ni con oro, ni con plata podemos comprar la salvación porque Jesucristo ya pagó esa salvación, y esa salvación fue pagada a precio de sangre bendito sea el Señor, y esa sangre la que nos hace salvos, esa sangre es la que ha perdonado nuestros pecados, el hombre no nos pudo perdonar, ningún ser humano de esta tierra nos pudo perdonar, pero hubo alguien que así perdonó nuestros pecados hubo alguien que nos entregó por nosotros, hubo alguien, bendito sea el Señor que nos redimió, bendito sea el Señor, y a este Cristo que predicamos en esta hora, a este Cristo que salva al más perdido, al más vil, al más pecador, bendito sea el Señor joder a Cristo, porque un día ahí nos encontró el Señor a nosotros también, estábamos perdidos, bendito sea el Señor íbamos por ese camino, nosotros creíamos que ahí estábamos bien bendito sea el Señor, nosotros creíamos que ahí estábamos bien haciendo la maldad, pecando, bendito sea el Señor pero Dios en su misericordia, dice la palabra del Señor en San Juan 3, 10 y 6, porque de tal manera, amo Dios al mundo que alabra a su Hijo, unigénito, para que todo aquel que en él le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, es que Dios no quiere y usted se condena, porque por nuestro pecado el ser humano se está condenando, el ser humano se está perdiendo por su pecado, porque a él se le predica la palabra del Señor al ser humano y no quiere entender, dice la palabra del Señor oír el cielo y escucha tu tierra, que habla Jehová, bendito sea el Señor que hay hijos y los engrandecidos, pero ellos se rebelaron contra mí bendito sea el Señor, porque Dios te ha dado la vida no sos agradecido, no quiero decirte que si tú eres mal agradecido con Cristo, que viene un día terrible, viene el día ardiente como fuego bendito sea el Señor, en el día que vas a buscar a un predicador un día que vas a querer que se te hable de la salvación pero va a ser demasiado tarde, porque bendito sea el Señor ahora es el tiempo de salvación, ahora que aún respira ahora que aún hay oportunidad, ahora que todavía Cristo te está dando tiempo, es necesario que vengas a los pies de Cristo ahora que hay oportunidad, bendito sea el Señor porque es aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará dentro de poco los evangélicos ya no vamos a estar en esta tierra y si ahora que los evangélicos estamos en esta tierra imagínense cómo está la maldada imagínense cómo está esta tierra de desgraciada bendito sea el Señor, pero cuando la iglesia de Cristo sea levantada viene un día más terrible todavía en el día que se van a la ventana oiga como dice la palabra del Señor venid luego y estemos a cuenta bendito sea el Señor porque es necesario que usted arregle sus cuentas con Dios ahora que hay tiempo, ahora que hay oportunidad para su vida bendito sea el Señor gloria sea Jesús Isaías 59 dice la palabra del Señor que la mano de Jehová no sea cortada para salvar ni su oído sea enservecido para escuchar las oraciones bendito sea el Señor pero también dice la palabra del Señor y aquí viene el día, dice Jehová bendito sea el Señor cuando muchos van a querer que a escuchar la palabra del Señor van a tener hambre, van a tener sed de que se les abre venganle a predicar cuando usted se les diga cuál es el camino pero va a ser demasiado tarde va a ser demasiado tarde cuando lo busques es ahora la oportunidad muchachos que me escuchan amigos que me escuchan es ahora la oportunidad el tiempo que puedes escapar de los juicios es ahora el momento oportuno que puedes escapar por tu vida y salvar tu alma entregarte a Cristo es lo mejor que puedes hacer entregar tu vida a Cristo es lo mejor la decisión que puedes tomar bendito sea el Señor porque el diablo te va a hacer pedazo allá en el infierno bendito sea el Señor el diablo se va a reír de vos bendito sea el Señor porque el diablo es el padre es la mentira el diablo te ha dicho no, si estás bien no, para qué te vas a hacer cristiano para qué te vas a hacer evangélico ahí estás bien pero bendito sea el Señor dice la palabra del Señor que el diablo solo ha venido para hurtar matar y destruir bendito sea el Señor el diablo lo que quiere es destruirte el diablo lo que quiere es matarte bendito sea el Señor pero Dios quiere darte vida eterna a través de su Hijo Jesucristo Dios quiere darte vida bendito sea el Señor ya no sigas de rebelde ya no sigas fecando ya no sigas alejado de Cristo ya no sigas bendito sea el Señor en tu rebeldía ya no hagas duro tu corazón dice la palabra del Señor que si escuchas la palabra del Señor que si escuchas bendito sea el Señor la voz del Espíritu Santo venís luego y arregla tus cuentas venís a entregarte al Señor ahora que hay oportunidad bendito sea el Señor y no endurezcas tu corazón bendito sea Dios dice la palabra del Señor en aquí yo estoy a la puerta y amo dice alguno bendito sea el Señor abre la puerta yo entraré a él y cenaré con él bendito sea el Señor porque Dios te sigue hablando Dios quiere salvarte Dios quiere darte vida eterna bendito sea el Señor y si hasta este momento tú sigas respirando es por la misericordia de Dios es porque Dios tiene un plan para tu vida pero ya no te resistas ese llamado ya no sigas de rebelde ya no sigas endureciendo tu corazón bendito sea el Señor a los que endurecen su corazón un día se van a dar cuenta la oportunidad que apreciaron bendito sea el Señor un día se van a lamentar porque Dios les habló y no quisieron obedecer bendito sea el Señor que bueno Dios en esta preciosa hora que Dios siempre haga atento a la vida del ser humano que Dios siempre siga buscando a esas almas que están perdidas bendito sea el Señor no importa cuántas posiciones tenga el hombre no importa si tiene dinero no importa si es pobre si es rico pero algo si le voy a dejar bien claro todo ser humano toda persona necesita a Cristo en su corazón por más dinero que tenga por más que se crea la gran persona necesita a Cristo en su corazón necesita tener a Cristo porque en aquel día el único que nos va a salvar el único que nos va a ayudar el único que nos sigue ayudando es Cristo Jesús de Nazaret bendito sea el Señor ese cordero divino que dio su vida por usted y por mí ese es el único que nos puede ayudar bendito sea el Señor nadie más nos puede ayudar solamente Jesucristo de Nazaret gloria a Jesús bendito sea el Señor sí que Dios los bendiga en esta preciosa hora bendito sea el Señor gloria a Dios que bueno sea el Señor gloria sea Jesucristo damos gracias a Dios amigo bendito sea el Rey porque la palabra de Dios viene a tiempo y fuera de tiempo el Evangelio se está anunciando el Evangelio se está predicando para salvación a los hombres Dios no viene a condenar a nadie el hombre está condenando a los hombres pero hay un Dios que está salvando a los hombres porque el plan de Dios es que el hombre se salve la meta de Dios es que el hombre se arrepienta de sus pecados y se entregue a Jesucristo que el andar en un arma eso no significa ser valiente el ser valiente es entregarse a Cristo reconocer que hay pecados en el hombre y que el único que perdona pecado se llama Jesucristo así que amigo es una bendición grande en esta hora vamos a orar para darle gracias a Dios que sea el Señor bendiciendo sus vidas gloria sea Rey oramos a Cristo y le decimos Padre que estás en los cielos Señor te damos gracias Dios en esta hora gracias poderoso Rey eterno por tu amor gracias por tu misericordia Señor Padre bendiga Señor a los amigos bendiga a los compradores Señor bendiga a los negocios en el nombre de Jesucristo Dios gracias por traer palabra a este lugar Señor gracias Cordero Santo porque esta palabra no vuelve vacía Señor tu palabra dice Señor eterno Dios mío que viene hambre a la tierra y viene sed Señor pero no de hambre ni de sed de agua terrenal sino de escuchar tu palabra Señor Dios en el nombre de Jesús te damos gracias por todo y bendice Señor a todos Señor los negociantes de este lugar en el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo Amén Señor y Amén Gloria a Dios que Dios me le bendiga estimados amigos